Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 8 de marzo del 2020 La paciente silenciosa de Alex Michalides Su primer libro Es un actor y guionista Esta fue su novela debut Primer lugar en el New York Times Y en Amazon el segundo lugar Es una novela de suspenso Lo que llaman el thriller psicológico Pero con matices de novela negra Una novela que lo atrapa desde el inicio Con giros inesperados Que hacen la lectura de este libro de corrido Sin suspender Los personajes están muy bien estructurados La pintora, el terapeuta, en fin Todos los personajes contribuyen a una trama interesante El escenario geográfico, Inglaterra Alicia Berenson es una pintora de éxito La acusan de disparar cinco tiros en la cabeza de su esposo Ella no vuelve a hablar No se defiende Su negativo emitir una palabra reafirma la acusación Theo Faber es un psicoterapista forense Obsesionado con el caso Está empeñado en desentrañar El misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal Consigue una plaza En el hospital, en el Grove Unidad de Seguridad Norte de Londres Donde Alicia fue enviada hace seis años Y ella sigue obstinada en su silencio Pronto El terapeuta descubre Que el silencio es intencional Hablará al final Está dispuesto a escuchar la verdad Esa es la recomendación de Rosmarita La paciente silenciosa Y jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias